Ojalá nunca lloviera Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar Ojalá que se secara el arroyo mar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime ¿Por qué? ¿Por qué soy hecho tierra y si me tiran agua? Ya tú sabes que me vuelvo pango Ay, ay, es súper manco que una gota de agua me vuelva pango Ojalá que se secara la represa y la ladrona Ojalá que se secara la represa y la ladrona Ojalá que se secara la represa y la ladrona Para que nadie pudiera tirarme agua negona Ojalá que se secara la represa y la ladrona Para que nadie pudiera tirarme agua negona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime ¿Por qué? Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua Ya tú sabes que me vuelvo pango Ay, ay, es súper manco que una gota de agua me vuelva pango Ay, ay, es súper manco que una gota de agua me vuelva pango Ay, ay, es súper manco que una gota de agua me vuelva pango ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba mi gente! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un poquito ya he hecho tierra y si me tiran agua Ya tú sabes que me vuelvo fango ¡Ay! ¡Ay! Le sube el mango con una gota de agua y me vuelvo fango ¡Ay! ¡Ay! Le sube el mango con una gota de agua y me vuelvo fango ¡Ay! 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 Eso, gracias, gracias